Cosa de la Olímpica Esa pasión yo la tengo desde que era jovencito Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Yo empecé a acompañar a un señor que se llamaba Pedro el Canario pero a acompañarlo en la W8M en Nueva York Me acuerdo de una canción que se llamaba Arrepentida Un día te alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de una y otra Y ahí salí cantando Sí, es seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas Que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú Esa mujer que amé Ay, pero hoy Te has cruzado nunca